Cuando besos no lloren al vital, cerro de mis cajas, suelto la luz no me proteja más Cerro de mis cajas, suelto mi sombra no se proyecte más Cerro de mis cajas, suelto los lobos de gente aullar Cerro de mis cajas, suelto la luz no se proyecte más Arrastrarse y grabar el veneno al corazón Y no estoy lleno de pasión Por siempre, cuando mis ojos se cierren por siempre Por siempre, cuando mis ojos se cierren por siempre Cuando besos no lloren al vital, cerro de mis cajas Cuando la luz no me proteja más Cerro de mis cajas, suelto mi sombra no se proyecte más Cerro de mis cajas, suelto los lobos de gente aullar Cerro de mis cajas, yo quiero verme arrastrando Y quiero terminar llorando Colmoceando con mis manos, lamentando mis fracasas Por siempre, cuando mis ojos se cierren por siempre Por siempre, por siempre Cuando mis ojos se cierren por siempre Colmoceando con mis bastantes Cerro de mis passa יףo Cerro de mis equator Cerro de mis aguas Odiguyo ¡Gracias!